Martes 4 de diciembre del 2018. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de Isaías del capítulo número 11. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. 2. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. 3. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. 4. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. 5. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. 6. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. 7. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. 8. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. 9. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. 9. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. 9. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo número 71 Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. 10. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es Hijo de Reyes. 10. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. 11. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. 11. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, era tras era. 12. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. 12. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. 13. Al débil librará del Poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. 14. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. 14. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. 15. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. 15. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclame en todas las naciones. 16. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. 16. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo número 10. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, 16. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, 16. Y las has revelado a la gente sencilla. 16. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. 17. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, 17. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 17. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, 18. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, 18. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, 19. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. 19. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre fue creado para participar de la mismísima vida de Dios. El hombre puede realizar esto en este mundo, conociéndole, amándole y sirviéndole. Como podemos ver, el tono de las lecturas ha cambiado completamente ahora que ya entramos al tiempo de Adviento, 19. Particularmente, la primera lectura y el Salmo nos estarán hablando de las profecías de que nos venía un Salvador. 20. Y no solamente que nos venía un Salvador, pero lo que podíamos esperar de Él. Díganme, si no es hermosísima la primera lectura. El Salvador ya vino y ya cumplió su misión de redención y salvación del hombre, pero regresará una vez más. Entonces, es que se realizará lo que dice la primera lectura. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla? De ninguna otra cosa que del reino de Dios. De lo que podemos esperar del reino y en el reino de Dios. Entonces, viviremos en otra dimensión, en otra realidad. Viviremos bajo un nuevo orden. Un orden que en realidad todos añoramos en nuestro corazón. Pero que no es eso lo que vemos en la realidad del mundo. El mundo, porque está también bajo el pecado, se comporta de una manera cruel. En la tierra, según lo que nos enseña la ciencia, es que siempre prevalece el más fuerte. Incluso en el proceso de la evolución. Eso es el proceso de la evolución. Que las criaturas y la tierra se van ajustando. Se van fortaleciendo. Sobrevive siempre el más fuerte. La buena nueva incluye todo y a todos. Todos seremos elevados a una nueva dimensión. Al reino de Dios. Estoy seguro que ya les hablé un poco de este evangelio antes. Pero es tan importante que lo mencione nuevamente. Que los invitaré nuevamente a voltear a ver a Jesús. Es muy importante contemplar a Jesús. Entender lo que pasa en su corazón. Y sus reacciones. Ver su mirada. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Recuerden que estamos llamados a tener los mismos sentimientos que Cristo. Cuando yo les digo al principio de cada video. Que el hombre está llamado a conocer a Dios. A esto me refiero. Me refiero a la contemplación de Cristo. Porque Cristo es la revelación del Padre. Y podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Entonces es muy importante que le contemplemos. Que le veamos. Que le escuchemos. Que pensemos en Él. ¿Qué hace entonces Jesús cuando se llena del Espíritu Santo? Primero que nada se llena de júbilo. El Espíritu Santo, hermanos, trae paz, alegría, júbilo. El Espíritu del Señor nunca es un espíritu de depresión, de ansiedad, de angustia. Este es uno de los principios del discernimiento espiritual. Cuando buscas hacer la voluntad de Dios, iremos y experimentes movimientos a hacer algo, a querer hacer algo o a dejar de hacer algo. Cuando piensas en aquello que quieres hacer o quieres dejar de hacer, ¿qué te trae esa idea a tu corazón? Supongamos que, no sé, supongamos que eres un catequista y que estás cansado o cansada. Y que estás pensando en tomarte un descanso de algún año y dejar el ministerio. Al contemplar ese movimiento en tu corazón, esa idea en tu mente, ¿cómo queda tu corazón? ¿Qué experimentas? ¿Quedas en paz o quedas angustiado? Es importante entonces ir conociendo los principios del discernimiento espiritual. Porque en gran parte, nuestra vida como cristianos, es conocernos y conocer cómo actúa el Espíritu de Dios en nosotros. Cómo actúa el demonio en nosotros. Y cómo actuamos nosotros mismos. Entonces, ¿qué trae esa idea a tu corazón? Al contemplarla, al pensar en ella, al meditarla. ¿Cómo te deja el corazón? ¿Te lo deja agitado? ¿Sin paz? ¿Con ansiedad? ¿O todo lo contrario? ¿Con paz? ¿Con alegría? ¿Con un verdadero sentido de serenidad? Les platico algo. El sábado, tuve la oportunidad de platicar con un amigo seminarista que está en su penúltimo año de estudios. Es decir, muy cerca de ser ordenado. Me comenta que en dicho periodo, muchos seminaristas se preguntan mucho sobre si es que el sacerdocio verdaderamente es su vocación. O mejor dicho, si es que si son capaces de realizar la vocación, lo que se espera de un sacerdote. Es bueno que reafirmen su vocación y que lo platiquen con sus directores espirituales y formadores, puesto que sí deben de estar seguros. Pero fíjense lo que me comenta el seminarista. Me comentó que el pensamiento en realidad no era una honesta pregunta de decir, el Señor sí me llamó, sí me llama a la vocación del sacerdocio. Él me dijo que el pensamiento se trataba de ver si es que ellos podían dar el ancho. Cuando él me comentó que el pensamiento era si es que iban a ser capaces o no, para mí, desde mi pensar, desde mi experiencia y conocimiento del discernimiento espiritual, fue fácil identificar que es una mera tentación. Puesto que cualquier persona que piense en si puede dar el ancho en cualquiera de las vocaciones en la iglesia, quedará angustiado. Díganme ustedes, esto me ha pasado a mí, ¿qué varón es capaz de dar el ancho y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? A eso está llamado el varón esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hombre no va a quedar angustiado al preguntarse si es capaz de hacer eso? Obviamente que no es capaz de hacer eso, pero si es capaz, hasta cierto grado, con la gracia de Dios. La realidad es que nuestras vocaciones, nosotros no las podemos llevar a cabo por nuestras propias cuentas. Una de las razones principales por las cuales vamos ante el Señor en el matrimonio y recibimos el sacramento, es porque reconocemos que lo que yo tengo en el corazón, el deseo que la pareja tiene de amarse, de la manera como desean amarse, en realidad es imposible para ellos por sus propias fuerzas. Y van entonces ante el Señor y piden la gracia para poder acercarse a esa manera de amar, a esa manera de vivir. Además, imagínense ustedes, ¿de qué otra tentación o de qué otra cosa se va a valer el demonio para tentar a los seminaristas? Llevan unas vidas espirituales muy rígidas, una vida sacramental muy rígida también, vida de oración, de adoración todos los días, tienen guía espiritual, tienen formador. ¿Dónde más los va a tentar el demonio? En su mente. Es natural. El demonio nunca descansa. El demonio siempre está acechando. Disculpen que me distraje un poco, pero me parece muy importante, y quizá más adelante, les hable más sobre el discernimiento espiritual, que a esto se refiere. Es cómo tomamos decisiones. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Cómo hago yo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Bueno, volvamos a Jesús en el Evangelio. Jesús se llenó del Espíritu Santo, ¿y qué hizo? Alabar y agradecer al Padre. ¿Por qué? Por su preferencia por los pobres y los sencillos. Me atrevo a preguntarte entonces, ¿qué te llena de jubilo a ti? ¿Cuándo tu corazón alaba y agradece al Señor? ¿En qué momentos o ante cuál situación? Pregúntate entonces, ¿tengo los mismos sentimientos que Cristo? ¿Y nos alegramos cuando el Señor bendice a los pobres y a los sencillos? Vale la pena hacernos otra pregunta. ¿Cuándo es que nosotros estamos en una situación similar a la de Jesús? Porque estamos llamados a imitarle. ¿Cuándo entonces es que estamos llenos del Espíritu Santo? Esto puede ser en distintos momentos y ocasiones, pero donde sí estamos seguros de que estamos llenos del Espíritu Santo es cada que recibimos un sacramento. Te pregunto entonces, ¿cuándo recibes un sacramento, cómo reaccionas? ¿Das gracias a Dios y le alabas desde tu corazón? Finalmente, permítanme ofrecerles un último pensamiento. ¿Por qué Dios tiene preferencia por los pobres? ¿Por qué Jesús se alegra porque el Padre revela a la gente sencilla? La respuesta, me atrevo a decir yo, la encontramos en la primera lectura. Porque cuando el pobre y el sencillo son preferidos, el orden que se vive en este mundo se invierte. Y la situación se asimila más al reino de los cielos, a lo que escuchamos en la primera lectura. Es decir, un lugar donde nadie domina a nadie y nadie devora a nadie, donde nadie es más grande que nadie más. Es entonces cuando se realiza la voluntad del Padre. Y eso es lo que causa la gran alegría y gozo de Jesús. Esto es lo que hace que Jesús se llene de júbilo. Que se realice finalmente la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Te canto y te anhelo a mí, Señor Jesús. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Te amo y te adoro a mí, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.